El abogado de Lidia Patti, Jorge Nina, ha presentado la ampliación de la querella del golpe 2 a todos los que supuestamente intervinieron y apoyaron a Yanine Áñez. El diputado Juanito Angulo justificó esta ampliación de querella y cuando se le preguntó si debería ampliarse también la querella contra los que provocaron el golpe, los que abandonaron el gobierno como Evo Morales, no pudo responder y volvió a ratificar su opinión al respecto. Todos los responsables, los cómplices, los cómplices tienen la obligación de comparecer ante la justicia, de responder por qué han participado en el golpe de estado, de responder por qué han apoyado al gobierno de facto que destruyó los intereses del pueblo boliviano y en ese contexto consideramos que ellos tienen que asumir esa responsabilidad y no escudarse, no escudarse con ese argumento falso de persecución política. El rechazo desconocemos. Lo que sí estamos de acuerdo, todos los responsables tienen que someterse a una investigación. ¿Cuándo es rechazo? Cuando concluye los seis meses de un proceso de investigación, ahí llega a una conclusión. Gracias.